Nos alegramos de ir tu persona. Hola, buenas noches. Hola, Manuel. Bienvenido a la parroquia. ¿Qué nos quieres contar, Manuel? Que yo me iría de caña con Pamela Anderson. Oye, Manuel, ¿de dónde llaman, Manuel? De Arganda. ¿De Arganda del Duero? No, del Rey. ¿De Arganda del Rey? Oye, Manuel, ¿y te irías con Pamela Anderson, pero tu inglés fluido? No, el mío no. O sea que con Pamela Anderson te iría a tomar caña, pero ¿para qué? ¿Para estar ahí apoyado? No, porque te lo digo yo por experiencia, que Pamela tampoco es fácil. No, hombre, el lenguaje de los signos es universal. Sí, pero no sé yo. Tú te quedarías para irte de caña para charlar, me imagino, Manuel. Hombre, sí. Se te ve con charla. Por eso te lo digo. Por eso te lo digo, porque se te ve charlón. Se te ve que echamos una tarde buenísima, Manuel, contigo. ¿Ya puede hablar Pamela? Sí, sí, ya, que hable ella, sí. Sí, ¿no? Porque tú no... Oye, Manuel, ¿y tú... ¿Tú para qué has llamado, Manuel? Ya, para nada. Manuel, ¿cómo has convencido a alguna chica para llevártela al huerto? ¿Cuáles son tus tácticas, Manuel? Y vemos que no eres muy estratega. Por señas. O sea, más que nada por las señas, ¿no, Manuel? Manuel, ¿tú eres bonito, Manuel? No, 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 no. O sea, es más bien feo. ¿Cómo? Es más bien feo. Sí, es más bien feo. Que eres más bien feote, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que tú crees, Manuel, con todo el respeto personal y profesional que te tenemos, Manuel, qué es lo que crees que te falla en la cara, Manuel? Eh, todo. No ha habido nada en lo que digas, aquí han acertado. No puede decir, a lo mejor, Manuel tiene unos ojos bonitos. El pliegue de la oreja. Manuel, ¿cómo tienes la cara, Manuel? Redonda. ¿Cómo? Digamos que circular, ¿no? Una cosa... Sí, sí, una cosa circular. ¿Pero qué es llamado carapán? Totalmente. ¿Tienes carapán, Manuel? ¿Y los ojos son bonitos, Manuel, o pa' echarse una risa, Manuel? Pa' echarse una risa porque son de esos chiquitillos, de esos como si estás comiendo limón. O sea que digamos que es un pan que le han puesto dos anisestes. De estos así chiquititos en el medio. Pero hay una cosa, Arturo, que me vas a perdonar. ¿Cómo me gustaría una foto de Manuel? Que me vas a perdonar y una cosa que le encanta a las mujeres, que es... ¿Tienes una boca, Manuel, una boca carnosa, una boca bonita, Manuel? No, no. Encima casi no tengo labios. Manuel, ¿tienes los dientes tirando de amarillo pa'lante, Manuel? Sí, casi marrones. Casi marroncito, ¿no? Y no están... A ver, digamos, no están alineados así todos en su lugar, sino que son bailones. Sí, no son teclas de piano, no, no. No, pero vamos. Manuel, tú eres lo que... Tampoco son... Lo que viene siendo una cara de un tío feo de cojones, ¿no, Manuel? Totalmente. Oye, Manuel, a nosotros nos encantaría desde esta atalaya mediática poder intentar... O sea, intentar, no poder intentar, sino intentar que, no sé, que llevas la felicidad a tu cara, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, sí. Te mando una foto. Hombre, por favor. No, no, a mí no, a mí no, Manuel, que... Yo necesito ver esa cara de Manuel, por favor. Que tengo el sueño débil, Manuel. Te digo por si quieres conseguir algo con las parroquianas de alrededor, un llamamiento, ¿no, Arturo, por favor? Sí, porque tú consigues, Manuel, a pesar de... Bueno, de que no eres especialmente guapo. ¿No eres especial? No eres especialmente. Consigues al final... Porque tampoco te hemos visto con mucha labia. Quiero decir, ¿cuál es tu truco, Manuel? ¿No salir? No salir, sí. No, no, no. ¿Qué edad tienes, Manuel? ¿Qué edad tienes? 40 años. Ah, bueno, entonces lo tienes fácil. ¿Qué edad tienes a favor, Manuel? ¿Cómo, cómo? El mundo es tuyo, Manuel. Te lo vas a comer. Te digo una cosa, Manuel. Nada más que te pongas... ¿Me entiendes? Nada más que te pongas tienes... En cuanto salga. ...un público buenísimo. Lo que hay que tener es un poquito de labia. Imagínate nosotros. Si nos vieras a nosotros, nosotros somos lo opuesto a cualquier cosa. Y lo hemos conseguido. ¿Por qué? Porque sabemos vendernos. ¿De qué manera te venderías tú, Manuel? O sea, tú ahora mismo tienes un micrófono, tienes un teléfono, pero que está escuchándose en toda España a través de las emisoras de Onda Cero Radio. Toda España. Así que, cuéntanos, ¿cómo te venderías tú, Manolo? Muy mal, me vendería muy mal. Es que no tengo labia. Es que no ayudas, Manolo. Manolo, es que a mí me... ¿Tú, tuya? ¿Una virtud mía? Sí. Pues ahora no caigo en ninguna. Manolo, ¿cuáles son tus aficiones, Manolo? ¿Mis aficiones? Sí. Venga, a ver si por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué afición tengo yo. Ninguna tampoco. Es que no hay manera, no hay manera. Oye, Manolo, ¿y a qué te dedicas, Manolo? Yo, camionero. Con la rosca. Con la rosca. Con la rosca. Es un tío trabajador. Es camionero, es un tío trabajador. Vamos a tirarlo por ahí, a ver. Que lleva billete a la casa. Que lleva a Telangana. Lleva a Telangana a casa, bien. A la casa. Y después, pues, no es bonito. Es que son cositas que no es una cosa por otra. Bueno, Manolo, lo dejamos ahí, ¿me entiendes? Y si hay algún llamamiento de alguien, por ejemplo. Sí, si alguien quiere, 914262599. La parroquia, nunca he dicho una oferta con menos esperanza de que alguien responda. Menos credibilidad, claro, claro. La parroquia del monaguillo, arroba onda cero punto es. Ponemos en contacto a Manolo con la persona que quieras. Oye, Manolo, ¿y tú sabes que es casi complicado que tú pilles cacho, no, Manolo? Ya, ya, ya. Si os llaman muchas, cállamela de una en una, ¿no? De una en una, ¿no? Vale. Muy bien, no te la damos de donde que se te olvidan los nombres, ¿no, Manolo? Sí, sí, irme apuntándolo. Muy bien. Adiós, guapito. Hola, Federico.